Muy bien, vamos a leer un versículo que habla sobre la promesa más grande y maravillosa de la Biblia La promesa más grande y maravillosa de la Biblia Mis amados hermanos, según los estudiosos de la Biblia Chupamritzi, ruchigre Dios, kergetahik, cerca de 3500 promesas Eso es lo que han detectado los estudiosos de la Biblia Que hay cerca de 3500 promesas Pero la promesa número uno, la promesa sobresaliente, la promesa más grande, la promesa primordial, la promesa sobresaliente en esta noche. Porque estamos celebrando catorciavo aniversario de esta amada iglesia, catorce años de fundación, organización, funcionamiento de vida espiritual. Por eso leemos este versículo, Isaías capítulo cuarenta y uno, versículos del diez en adelante. Búsquenlo por favor, ustedes ahí en su apartamento, en su casa donde se encuentren, donde nos estén viendo, también busquen Isaías capítulo cuarenta y uno, versículos del diez en adelante. ¿Ya lo tienen ahí? Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice, no temas, no temas, ¿qué quiere decir esto? Que Dios sabe que somos miedosos, es una debilidad del hombre. No es un pecado, no temas, porque yo estoy contigo, otra debilidad del hombre, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, que todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, Pastor Francisco, Pastor Javier, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, hermano. Que palabra más preciosa, yo lo creo, porque todo lo que está en la Biblia es para creerlo, no dudarlo. Dios y Padre te damos gracias. Gracias, me he consagrado hoy para estar en este santo lugar y compartir con tu pueblo esta palabra bendita, eterna y gloriosa. Gracias por haber traído a tus siervos, pastores, obreros, líderes y congregación en general. Hubieran escogido otras tareas, pero escogieron venir a tu casa para crecer en el conocimiento de tu palabra, para recibir el alimento espiritual del alma. Señor, ahora todos nosotros estamos aquí con los oídos abiertos, con el corazón atento. Hablanos Señor, te necesitamos, hablanos Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé capacidad para entender, para comprender y para obedecer tu palabra. Señora, maravilloso Salvador, muchas gracias Jesús, amén y amén. Hermano, hermano amado, que encojen rikupir rejetá, que encojen rikupir rejetá, un kashir tawip, en encoahuk. Mire, mis amados pastores, esta palabra que dice Dios, yo estoy contigo, esto me dice a mí, que sólo con la presencia de Dios, se resuelve todo. La presencia de Dios, lo resuelve todo. No hay lucha, no hay problema, no hay, no hay desgracia, no hay viento contrario, no hay nada, que que cuente nekoho kashash, si Dios está conmigo. No hay manera de derrotarte, no hay manera de vencerte, si Dios está contigo. Si we kakohon, chiri dios kohaguk, tu victoria está segura, tu triunfo está seguro, tu éxito está seguro, tu futuro está seguro. Por eso el apóstol Pablo Shubich, por eso el apóstol Pablo Shubich a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego Shubich, Shubich más actualizado y Shubich, en Cristo somos más que vencedores. Y luego el himnólogo, el escritor del himno, escribió en rayos de esperanza el himno, victoriosa va la iglesia al encuentro, porque con Cristo hay una iglesia victoriosa, con Cristo hay una familia victoriosa, con Cristo hay un ministerio victorioso, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra! No temas. Arreguerca debilidad, oh, 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 inak, oh, ach, ship, irip, erica, o ach, ship, le tenemos miedo a todo. ¿Me entienden? No es fácil, no es fácil. la primera vez cuando el pastor va a predicar el próximo domingo que sabía yo de la Biblia nada en tres meses en cojo el pastor va a predicar el domingo pero por el miedo porque no es fácil somos miedosos toda primera vez usted sabe manejar carro ¿cómo aprendió? con miedo con miedo Jesús la primera vez cuando yo te agarro yo te agarro yo te agarro yo te agarro no y al fin como está bien pues sin gasolina y sin ay Dios bajo en un alambrado sin sacrimoto y por eso yo te agarro no me dijo como me iba a agarrar hasta ahí entendí que me agarró a patadas es la primera vez todo da miedo no es fácil y Dios sabe que somos miedosos por eso conmigo no temas yo estoy contigo cuando me mandaron la primera vez a pastorear a San Pedro conecta pero si Dios me llamó Dios me respaldó pero si Dios me llamó Dios me capacitó y si Dios llama no abandona Dios me llamó y hasta el día de hoy no me ha abandonado es fiel a su palabra cuando yo estoy contigo lo que una lo que una persona Dios Dios que no hermano pastor Francisco pero Dios está conmigo porque es mi compañero Dios está sobre mí porque es un Dios todopoderoso aquí yo estoy contigo así que materialmente materialmente está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo materialmente pero espiritualmente en la presencia de Dios ¿cuántos lo creen? yo lo creo yo yo creo creo Dios está conmigo Dios está conmigo está oyendo dice no temas no temas no temas Dios está contigo Dios Dios por medio de su Espíritu Santo me enseñó a predicar Dios por medio de su Espíritu Santo me enseñó a cantar canciones del mundo pero cuando es el es Dios el que me llamó es Dios el que me capacitó es Dios el que me preparó y es Dios el que me envió y si Dios me envió me ha respaldado me ha autorizado aleluya nunca me ha dejado solo y aquí yo estoy contigo no se voy a casar a papá hermano pastor francisco dichoso mamá no dichoso guajonachir hermano en escamrino papá father wow pero esas chino si tocco bar mas chino pero te que los canacanre no mamá, entonces él sin quechuskut no mamá, cona no mamá, cona, pero yo guachir no mamá, hermano, ay dios, por favor, 89, fueron 65 años cristianos en la obra de dios, ella quería ir, nosotros no la dejamos ir, pero ya chuskut, y cuando ayer no mamá, ay señor amado, es duro, mi primer viaje, no mamá, 19 de mayo, ya pata que el 5 de junio, en Estados Unidos, siempre, y esa primera vez, y mamá ya no oró, duele, o no duele, no, 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 era una tristeza, pero de repente, Dios chuskut, el versículo, aunque mi padre, y mi madre, me dejaren, con todo esto, me levantará Jehová, así que yo no estoy solo, ya no tengo padre, ya no tengo madre, pero Jehová está conmigo, y eso es suficiente, cuántos dicen amén, cuántos dicen gloria a Dios, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, o himnos que declaran esta promesa, uno de esos himnos dice, yo no camino solo, camino con Jesús, y en mi barquilla frágil, con Él seguro estoy, ya que yo no camino solo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, otro himno conmigo, divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar, él la disipando toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de su amor, quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón, para posar, hazla tu morada, permanente, acéptalo, 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 mi salvador, divino compañero del camino, chí a gloria a su nombre, chí a gloria a Dios, chí, 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 Aleluya Un coro más antiguo No sé No sé Pero un coro más antiguo Jesús está conmigo Y yo con Él Jesús está conmigo Y yo con Él Él quiere que le sirva Y sea fiel Jesús está conmigo Y yo con Él Día tras día Jesús es mi guía Jesús es mi buen pastor De noche y de día Jesús es mi guía Jesús es mi buen salvador Oh sí Oh sí En mi alma Gozo hay Oh sí Oh sí En mi alma Gozo hay Gozo hay Y en mi alma Gozo hay ¿Y tú es un guapo de coro o no? ¿Lo han oído o no lo han oído? ¿Han oído este? ¿Y tú es un guapo de coro hermano? ¿Lo han oído o no lo han oído? La puerta negra se va ¿Va a ver? Sí Gozo Yo estoy contigo Pero ¿Pastor? Pero ¿Va a ver? ¿Van a predicar? Está en el Antiguo Testamento Sí Es cierto Para el Antiguo Testamento Pero ahora vino Jesús Y en el Nuevo Testamento Otro versículo Otro versículo O tres Se congreguen en mi nombre Allí estoy yo Otro versículo No os dejaré huérfanos Enviaré al Consolador Al Espíritu Santo Para que esté con vosotros Está el Espíritu Santo Levante su mano y diga Está aquí Está aquí Aleluya Aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí No os dejaré huérfanos No os dejaré huérfanos No os dejaré huérfanos Nada hay imposible para Dios Nada hay imposible para Dios Gracias por ver el Espíritu Santo gracias Jesús gracias Señor bendito sea su nombre la presencia de Dios desde ahí empezó esta promesa le reabaraam junto a Dios le reabaraam junto a Dios le estudio elleno esta promesa o sea que las calamidades siempre han habido pastor Javier en el tiempo de Abraham hubo hambre en el tiempo de Isaac hubo hambre y cuando Isaac de Abraham will never Juan con la alegria ¿no es la felicidad? si no es la felicidad es la felicidad con la felicidad si no. pero ¡alleluya! cuando a la felicidad con la felicidad con la felicidad pero Dios no lo permite Dios escuchó para Chomenik pero bajar a Egipto era peligroso llegar a los filisteos era peligroso cuando se mira Abraham no se lo escuchó no se lo escuchó y de Isaac y de Isaac entonces Dios se lo escuchó Isaac yo estoy contigo y te bendeciré uy que belleza yo estoy contigo y te bendeciré que quiere decir esto donde está Dios está su bendición como dije donde está Dios porque como hay hermano que quiere saber si hermano está en Génesis 26 para eso hemos venido Génesis capítulo 26 verso 1 búsquelo rápido porque tenemos prisa hermano Génesis capítulo 26 verso 1 dice después ya lo tienen después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Bimelec rey de los filisteos en Gerar y se le apareció ¿quién se le apareció? se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré si Dios está conmigo su bendición también está conmigo el año pasado 2020 regobierno se van a cancelar el culto comerciantes marcha camioneta para hacer su negocio una desgracia el año pasado la pregunta ¿a qué es la iglesia? 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 nada porque donde está Dios está su bendición y si quieres miembros si quieres miembros de la iglesia no, no, no no hay necesidad ¿para qué? mejor yo del hombre no espero nada yo todo lo espero de Dios hermano el hombre falla pero Dios no falla Dios no falla está comprobado le falló Dios a Abraham le falló Dios a Isaac le falló Dios a Jacob le falló Dios a Moisés le falló Dios a Josué le falló Dios a Jeremías le falló Dios a Pablo no 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 a mí tampoco me ha fallado a usted tampoco le ha fallado no nos ha fallado ya gloria al Padre por eso por eso mire lo que me gusta mucho el verso 5 por cuanto oyó Abraham mi voz Abraham Abraham y le fue bien lo mismo Rachi Isaac Isaac lo oyó Isaac lo creyó Isaac lo obedeció y le fue bien o no le fue bien mire lo que dice en el verso 11 Génesis capítulo 26 verso 11 que dice entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá esto es provisión de Dios esto es protección de Dios verso 12 y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo gran cantidad de ovejas tuvo gran cantidad de vacas tuvo mucha labranza y los filisteos lo felicitaron los filisteos lo felicitaron los filisteos lo felicitaron que dice los filisteos le pidieron envidia es que cuando Dios bendice bendice sin medida cuando Dios bendice bendice sin medida cuando que culpa tengo yo que Dios me ha bendecido que culpa tengo yo o sea la envidia la envidia la envidia el envidia envidia Las personas, se han gustado desde biciar y su hija, se han gustado el viejo de este pacto El que se ha gustado en el video, se ha gustado el video de todo el video Y si manque a la cabeza, no se sabe, no se sabe. Sin causa de la cabeza, no se sabe, no se sabe, no se sabe, si solo no se sabe, no se sabe, no se sabe. Y no se ha gustado, aunque no se sabe ya se sabe, el rebezca, no se sabe. y en él, no sabes lo que está pasando. ya no pero una cosa no estamos para darle gusto a la gente estamos para darle gusto a Dios que hablen lo que quieran por eso el que oye el que cree y obedece le va bien yo he oído yo he creído yo he obedecido y me va bien me va bien Génesis capítulo 28 es cuando Dios suyachiru promesa con Allah o de Jacob capítulo 28 verso 15 porque es que así que apareció Jehová capítulo 28 verso 15 cuando entonces dice he aquí yo estoy contigo otra vez como he aquí yo estoy contigo y que más y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho aquí hay otra verdad que aquí yo estoy contigo y te guardaré que quiere decir esto pastor Javier donde está Dios ahí está su protección donde está Dios ahí está su cuidado amén cuantos creen que donde está Dios está su protección está su cuidado chicojo hermano chicojo chicojo pero pero aquí yo estoy contigo otra papá otra mamá chicojo que que yo estoy loco para que loco pero aquí si si no loco 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 pero donde está Dios está su protección otro hombre Moisés Moisés así que Moisés acaso fue fácil mandar a Moisés o fue fácil mandar a Moisés que dijo Moisés negó cuando 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 Dios me dijo ¿qué es el faraón? ¿qué es el faraón? el faraón se le dio la gacha se le dio la gacha se le dio la gacha se le dio solo entonces Moisés no sabía qué hacer ¿qué dijo Moisés? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? para que vaya ante el faraón ¿quién soy yo? pero Dios le dice no importa quién eres tú lo que importa es quién soy yo eso a Dios no le importa pero el gran yo soy o sea no importa quién soy yo lo que importa es quién es Dios yo puedo ser inútil pero Dios es útil ¿está bien? no pero Dios no importa hermano no importa pero Dios no importa hermano tú van a usar tú 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 y eso está en Éxodo búsquelo Éxodo capítulo 3 verso 10 Éxodo así rapidito Éxodo capítulo 3 verso 11 en el verso 10 está la comisión dice verso 10 ven 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 por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel verso 12 y Jehová respondió ve porque yo estaré contigo amén jet jet porque que mejor que mejor que un ejército señor pero Jehová es Jehová es Jehová de los ejércitos cuántos creen que Jehová es Dios de los ejércitos yo estaré contigo entonces ay Dios así así vale la pena así vale la pena digan conmigo así vale la pena así vale la pena si Dios está conmigo así vale la pena haurikinewi dale la pena impastor dale la pena miembros miembros todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos no 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 pero mi yo pastor porque porque Jehová pelea por nosotros Jehová pelea por nosotros que gloria a Dios por eso Dios mío tres cosas número uno que tu presencia no, 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 perdón número uno y Dios yo te mostraré mi camino número dos que tu presencia esté conmigo y Dios mi presencia irá contigo y número tres muéstrame tu gloria por eso por eso Moisés oró por enfermos y se sanaron Moisés tenía valor para tomar una serpiente en la mano aleluya o ship cosa pastores o ship número uno número dos número dos número tres número tres lindo lindo qando coro juluvem recatat pecáwee man castaje que van predicar man castaje que van cantar man castaje que van orar porque coro juluvem recatat muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria que lindo 40 años pastores 40 años y Dios no le falló a Moisés 120 y no le falló a Moisés porque Jehová estaba con él cuando escamique oiga cuando escamique no según la Biblia y durmió lujo de muerte hasta aquí terminó Moisés Josué mi siervo Moisés ha muerto levántate pues ahora y pasa este Jordán y tú repartirás esta tierra a los hijos de Israel la tierra que yo les doy mira que te mando que te esfuerces seas valiente no temas no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo como estuve con Moisés estaré contigo aleluya 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 ahora así como Moisés hasta la muerte hasta la muerte pero no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas se levantó Josué hermano lo mismo puedo decir de Gedeón lo mismo puedo decir de Jeremías yo estoy contigo te levanto como profeta para las naciones hermano amado a seguir adelante sin desmayar a seguir adelante sin dar un paso atrás venga lo que venga lucha, prueba, dificultad si Dios es por nosotros quien contra nosotros chisticale un momento chisticale un momento oh jelicruz sigre Dios jelicruz sigre Dios linda palabra de Dios claro 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 preciosa palabra preciosa palabra esto nos anima esto nos anima a seguir adelante esto nos anima a seguir adelante si a gloria a Dios 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 está aquí está aquí aleluya el Señor está aquí lo siento en mí lo siento en mí aleluya el Señor lo siento en mí gracias Señor por esta preciosa palabra por esta gloriosa palabra gracias Señor gracias Padre amado con esta promesa puedo enfrentar cualquier lucha o dificultad adversidad o contienda gracias Señor amado no temas yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha y te dice yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo en que tinto oh que chary Dios por palabra en que tinto oh que chary Dios producir gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús que Dios nos bendiga con todo mi amor con todo el corazón que no presencia de Dios me estoy gozando delante de Dios que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga adelante amado pastor en la obra del Señor bendiga a Dios que Dios me lo bendiga Gracias.